Yo los escucho a ustedes y me veo reflejado, tal vez algunos no conocen un poco la vida personal de Juan Carlos Cárdenas, no del alcalde, de la persona. Me tocó igual, me tocó igual en el colegio público, en el tecnológico, me tocó en la UIS, me tocó tomar crédito, me tocó trabajar en las noches, fui cajero de Gran Ahorrar en esa época que ya no existe, para poder también solventar mis gastos y pagar mi crédito, porque por allá en los años 80. Y en esa época también teníamos las mismas dificultades, teníamos la desesperanza del empleo, teníamos muchas dificultades para ingresar a la universidad. En esa época también, cuando estaba en el tecnológico, había las mismas pedreas, seguramente en esa época no estaba la figura del espátano, pero también había peleas y piedras de un lado para el otro. Pocas cosas seguramente han cambiado después de, estoy hablando de casi 40 años jóvenes. Esa es la forma como realmente queremos cambiar nuestra ciudad, nuestro país. Yo soy convencional que es este espacio, el diálogo. Pero creo que lo que ustedes han demostrado en este espacio es absolutamente valioso. Entonces, yo les decía, voy a estar ahí, quiero escucharlos, quiero entenderlos. Y qué bueno que estén participando y qué bueno que estén muy activos. Este es el gobierno con el que creo que podemos seguir construyendo de manera colectiva. ¡Gracias!